El Teatro Municipal Enrique de la Cuadra acogió el pasado viernes un encuentro intergeneracional de mujeres del flamenco. Esta iniciativa organizada por las delegaciones de educación e igualdad y la asociación El Compás que nos une reunió en este lugar a un nutrido público. El encuentro se desarrolló en formato de mesa redonda titulada Mujeres con Arte, te lo bailo, te lo canto, te lo cuento y estuvo moderado por la periodista Araceli Pardal de la web Lebrija Flamenca. Contó con la participación de destacadas figuras del cante, el toque y el baile perteneciente a distintas generaciones, entre ellas la cantaora lebrijana Inés Bacán, la bailadora de las cabezas Pepa Montes, la cantaora sevillana Esperanza Fernández y jóvenes exponentes del flamenco utrerano como Manuela del Moya, Lucía Benavides, Lucía Quesada y María Salinas. Durante el coloquio las artistas compartieron sus experiencias y retrataron la manera en que ha cambiado la consideración de la mujer en un gremio que era fundamentalmente masculino. Hablaron de desigualdad, de obstáculos, de la difícil conciliación, del esfuerzo extra, de la importancia de la sororidad y de los logros conseguidos y también los que quedan por conseguir. Como broches se unieron todas en un fin de fiesta lleno de arte y genialidad. Dibújame con tus brazos, un cielo celeste y rosa lleno de pájaros blancos.